En el Consejo de Arauca se cumplirá control político a la Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos. Los temas a tratar serán de seguridad, espacio público y la nueva Secretaría de Tránsito para la capital araucar. El concejal de Arauca del Partido Alianza Verde, César La Torre, realizará un control político a la Secretaría de Gobierno Municipal en materia de seguridad y qué avance ha tenido la nueva Secretaría de Tránsito. Ya presenté esa proposición al seno del Consejo. Fue aprobada por la mayoría de los concejales. Invité a la Secretaría de Gobierno Municipal, invité al director de la estación de policía, a los inspectores de policía y estas tres personas tendrán que asistir al Consejo Municipal de Arauca para que tratemos un tema sobre inseguridad, sobre el espacio público y sobre las ventas de sustancias activas y también a la Secretaría de Gobierno para que nos dé el informe cómo va a funcionar a partir de noviembre la Secretaría de Tránsito Municipal. El concejal de Arauca, César La Torre, dijo que es una invitación a la Secretaría de Gobierno Municipal para que rinda un informe. Es una invitación, pero por tiempo yo quiero que no sea una citación. Yo sé que el debate va a haber, tendrán que asistir. Yo sé que hablé con la Secretaría de Gobierno, nos va a acompañar ese día y queremos que la policía, pues siempre viene, no hay problema con la policía. Pero la verdad que es una invitación. Yo sé que van a participar. También se tocará el tema de la invasión del espacio público en el municipio de Arauca. El espacio público en estos momentos, en estos momentos del municipio de Arauca, estamos viendo ya que no es solamente la zona comercial. Ahora es por donde quiera, tenemos ese problema. Entonces vamos a ver qué actitud ha tomado la policía y va a haber cuentos comparendos en estos momentos. La inspección de policía tiene a estas personas que cada día invaden el espacio del transeúnte, porque no tenemos ya ni por dónde andar en los andenes. Nos toca andar en la calle peligrando que nos lleve una moto, que nos lleve un carro por delante. Entonces no queremos más eso. Queremos que todo el mundo respete el derecho a la movilidad, como el derecho al trabajo también. El concejal de Arauca manifestó que también se tratará el tema de la nueva Secretaría de Tránsito Municipal, que fue creada hace poco. Vamos a tratar este tema. Queremos que la Secretaría de Gobierno nos diga cómo va. Bueno, sabemos que a partir del mes de noviembre, cuando se levante la ley de garantía, que el señor alcalde pueda nombrar a nuestro secretario de Tránsito Municipal. Pero sí creemos cómo se va a funcionar, si van a estar la policía o van a tener los muchachos técnicos en tránsito. Entonces vamos a ver qué nos dice la Secretaría de Gobierno y para estar enterados y preparados para el mes de noviembre. El debate de control político se cumplirá la próxima semana en el recinto del Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias!